La gloria de Cristo es nuestro gozo, que Cristo se ha glorificado, quiero hacer algo para que Cristo se ha glorificado, quiero ganar alma para que Cristo se ha glorificado, yo me gozo en eso, me gozaré en la gloria de mi Dios, así como un hincha se goza en su equipo de fútbol, que él no aporta nada, que no tiene la misma posibilidad de estar donde ellos están, que nadie le conoce, que no tiene su sueldo, nada, pero él es parte de ello, hasta recibe la felicitación y dice, gracias, somos los campeones. El tipo goza más capaz que el que metió el gol, disfruta, agárralo el diablo y dice, acá está mi ídolo, corta y pega ahí en su pared, nos tiene envidia, cero envidia, si él es el motivo de esa alegría, si él está ahí. Bueno, ¿entendés el ejemplo? Más carnalo puede ser mi ejemplo, pero creo que es válido. Entonces Pablo dijo, yo me glorío y me gozo, no en mis propias glorias, en lo que Cristo hizo por mí y en lo que Cristo puede hacer a través de mí. Y con esto termino. Amén, dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios.